Miren eso Thank you Blue Y miren la pantalla como la hacen Miren, 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 miren Thank you Blue, are you ready Blue? Are you super ready Blue? Y hoy tenemos una lectura muy, muy, pero muy especial Vamos a ver, vamos a ver esta, esta Esta vamos a utilizar Esta, esta, esta Creo que ya les saqué las cartas que trae de más Porque luego se las ando dejando porque soy muy, este Ay, no sé cómo se puede decir Que quiero que tengan lo suyo, que no se les desacomplete Bueno, vamos para esa por ahí Y para el reading Para que sea más nice, más cute Porque esto amerita una lectura cute Así como lo oyen Una lectura cute Vamos a utilizar este tarot que a mí me fascina Pero no quiero dejarle las cartas que no son A ver si no se coló Porque luego ahí andan, este Las que traen de más, ¿han visto? Las que traen de más Los comodines, pues Según yo ya no, ya se los quité Bueno Vamos a utilizar esta, esta Y vamos a utilizar los Dowsing Rots ¿Vale? Hecho el asunto Vamos a encender nuestra velita Que siempre encendemos porque es importante Para los que guardamos respeto por espíritus Para los que convivimos con ellos Ofrecerles una luz Para que siempre Conozcan El espacio Conozcan El detalle de donde están Y aparteles de energía Por ahí si no sabían Es muy importante Que cuando tenemos Entidades o espíritus Es bueno encender una vela Siempre grábenselo ¿Vale? Ahora sí Vamos a empezar Con la lectura De hoy Que se llama En búsqueda del amor ¿Qué voy a encontrar? Qué bonito título, ¿no? En búsqueda del amor ¿Qué voy a encontrar? Esto se trata De Ver Qué nos dice la carta Y ver qué nos dice el oráculo Y lo vamos a rematar Con Los Dawson Rots ¿Ok? Que los tengo Hacia Mi izquierda Por acá puestecitos Ahí los vamos a dejar Vamos a correr Esto Y vamos a Empezar a barajear Nuestro Nuestro Tarot Esta lectura Va enfocada para todos Pero yo la quise hacer Más que nada Enfocada En Personas jóvenes En personas que aún No han tenido Pues ahora sí Conocimiento de lo que es Una relación larga Bonita Pues que todavía No les llega su hora De conocer el amor Entonces Más que nada Lo quiero hacer Para este tipo de personas También van a venir Lecturas Para Los solteros Con niños Casados Con novios Separados Divorciados Viudos Viudas Para todas Las personas Quiero tocar Esos puntos Porque pues Todos somos Diferente Y nos encontramos En una situación Sentimental Diferente No todos Somos iguales Entonces quiero ser Específica En eso En lecturas próximas Y en esta ocasión Quiero tocar A los principiantes En el amor Vamos a decirlo así A los que definitivamente Aún todavía Pues no saben Si van a tener novio No saben Si Si quieren tenerlo No saben Nada O sea Están Como que Navegando A la deriva Empiezan Entre los 14 15 16 Años Con esas Ilusiones Bonitas En el corazón Con esos Mariposas En el estómago ¿Las recuerdas? ¿Alguna vez Las tuviste? Bueno Para ellos Para los Jovenazos Va esta lectura Dedicada con amor Ya sabes Que es un colectivo Eso Ya se los he dicho Siempre Es un interactivo Tú tomas lo que te resuene Y dejas al universo Lo que no Dando las gracias Porque siempre Algo Algo te va a resonar Algo te va a servir Algo te va a funcionar Sabemos también que Yo hablo en femenino Masculino Tú lo acoplas A Lo que tú Manejes Si tú eres hombre Si tú eres mujer Tú Tú lo acoplas ¿Vale? Entonces Acuérdate Del título Que es En búsqueda del amor ¿Qué voy a encontrar? Para la chavaliza Para aquellos jovencitos O aquellas personas Que Pues no importa la edad ¿No? Yo Yo menciono una edad Porque se supone que Cuando eres jovencito Pues no Todavía no andas En esas vainas ¿No? Pero hay personas Que Pues nunca en su vida Aún grandes O mayorcitas No han hecho Por buscar O por encontrar Este menester del amor ¿Verdad? Entonces Para todas aquellas personas Que No han tenido nada que ver Con este asunto De pareja Con El asunto Del compromiso Con alguien Va a dedicar A esta lectura Esta es Una lectura De causalidad No de casualidad Acuérdate que Las casualidades No existen Todo viene ya En un formato En donde Estaba destinado Para ti ¿Vale? Vamos a empezar Con la lectura Vamos a sacar Tres cartas Para ver Tu energía ¿Vale? ¡Órale! ¡Qué bonita Energía Mira nada más Creo que ahí estoy A cuadro Sí, ahí estoy A cuadro Bueno Eres una persona Que en estos momentos Tienes tu equilibrio Muy bien Me sale El paje de copas Si eres hombre Si eres mujer Acuérdate que Es femenino Masculino ¿Ok? Eres una persona Que derrocha Amor Simpática Carismática No te haces Bolerío en la cabeza No te haces problema Aunque no has Encontrado todavía El amor Por decirlo así O no te ha llegado A tu vida ¿Verdad? Vamos a decir Que no has estado Tampoco buscándolo Más bien Pienso que le has estado Como que dando La espalda Como joven Que eres como persona Como chavalito Como chamaquita Como jovencita Interiormente ¿Verdad? Porque aquí no importa La edad Es tu corazón Has estado Como que Pues no dándole Tanta importancia A este asunto Hasta apenas Estas horas Del camino De tu vida Y Aquí lo que me dice Tu energía Es que obviamente Pues eres una persona Muy ecuánime Y como tal Pues quieres O ameritas Una lectura Ecuánime En cuanto a Lo que te estoy diciendo ¿Verdad? Tiene que ser así Incluso para tu vida Un caballero Una personita O alguien que se acerque A tu vida Del mismo nivel Que tú Porque tú mereces eso Una persona Ecuánime Una persona Que te ofrezca No juegos Ni cosas Al azar O al haber Que probamos O al haber La aventura No Tú eres una persona Muy justa Eres una persona Que tiene su energía Muy bien Aspectada En cuanto a Lo que estás viviendo En estos momentos De tu vida Y en realidad Pues no has puesto Mucha atención En el lado Del amor Probablemente Por ahí Empiece la historia Que pues Todavía no te ha llegado Nada de lo que has pretendido O de lo que has querido Se me estaba olvidando Poner nuestra pelotita De los espíritus Aquí Al lado Ahí se ve Sí Ahí se ve Para cuando Nos hagan el llamado Ella se va A activar Le ofrecí Una flor No sé si alcancen A ver Aquí hay una florecita Que es como Un este ¿Cómo se puede decir? Un offering Para que Tenga una florecita Ahí al lado Para que se sienta A gusto Y cómodo ¿Vale? Ahí se la puse Bueno Ahora sí Esa fue tu energía A el día de hoy Así estás Con referente A lo que estamos Hablando De la lectura De hoy Que es En búsqueda Del amor ¿Qué voy a encontrar? Vamos a ver Qué nos dicen Las cartas Con referente A esta pregunta De ¿Qué vas a encontrar? ¿Vale? Concéntrate Concéntrate En querer saber Algo específico Traigo a tu mente No cruces piernas No cruces brazos Y vamos a ver Qué nos dicen Las cartas De qué vamos A encontrar Estoy partiéndolas ¿Vale? Y vamos A juntarlas Y comenzamos Con la lectura ¿Qué vamos A encontrar? Primera carta Mira Mira Vean Qué bonita Lectura Ay Ya no me gustó Tan bonita Pero vamos A seguirle Ay Me voy a correr Tantitito Para acá No me quiero salir De cuadro Creo que ahí estoy Sí Pero no me corro Tantitito Para acá Nada más Ahí Y voy a quitar Estas cartas Para poder Poner Sí Acá tengo espacio Aquí Bueno Fíjate bien Chicuela Chicuelo Hombre Mujer De la edad Que tengas Con referente A si vas A encontrar O no Ese Cariño Amor Persona Que te gusta Que te responda Sí o no ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Hay algo En tu derredor O en tu persona Que Por ahí saludaron Mis espíritus Que Está como que Medio pragmático Está como que Un poquito Vamos a decirlo Detenido Parado Pero sin embargo Bastante bien Aspectado En cuanto a El conseguir O encontrar Una pareja Porque aquí No los está Marcando Obviamente La carta Nos dice Que hay que Trabajar Para esto O sea No todo No todo En la vida Nos cae del cielo O no todo Viene solo En ese aspecto O sea Muchas veces Tenemos que Armonizar El ambiente Nuestro espíritu Nuestro entorno Con quien estemos Para Poder Vamos a decirlo así Propiciar Un ambiente Idóneo Para que Este encuentro Se dé Por decirlo De alguna manera La carta Nos marca Problemas Nos marca Preocupación Con referente A esto Nos marca Situación Un poquito De desafán De desgan Y inclusive También nos marca Ciertas contiendas Ciertas contiendas O habladurías O problemas No quiero decir Pleitos Que has tenido Por ahí Probablemente Con alguien Que te lo ha provocado O probablemente Esta misma situación Que no has encontrado Que no No se ha dado Te está empezando A dar Un poquito De Vamos a decirlo así Dolores de cabeza Cosa que Es parte del show Es normal Porque pues No te has Puesto Ahora sí Las pilas En cuanto a Decir Ahora sí Busco y encuentro Porque como dice El dicho El que busca Encuentra Entonces vamos a Clarificar esta línea Del por qué Nos sale Gracias Blue Por qué nos sale Ese tipo de Preocupación O este tipo De contienda Que Aún con esto Si nos aspecta Que vas a Encontrar Pareja O por ahí Anda alguien Probablemente Que te ronda Pero Necesitas trabajar En ello No has puesto La debida atención O lo has dejado pasar No has trabajado Como amerita El asunto Porque yo comprendo Que pues Estás joven O tienes miedo O probablemente No tiene la importancia Que en estos momentos Te acaba de venir A tu vida Porque te has dado cuenta Que ahora sí Es importante La convivencia De dos O en pareja Vamos a clarificar Como te digo Estas dos cartas Del por qué Aquí está la razón Y empecé De aquí para acá Para ver la línea Mira Ahí está Perfectísimo Muy claro Más claro Ni el agua Perdón Que moví la cámara Bueno Gracias Blue Mis espíritus Que les enseñé al inicio Nos están hablando Nos está hablando La línea Que tiré precisamente Adrede De aquí para allá Ya no puse en medio De aquí para allá Nos está hablando Que Tienes que Empezar a enfocarte Pero Enfocarte En serio Si tú quieres Encontrar pareja Que es esta Que está aquí Mira Y justo me cayó La carta de La estrella Abajo de Abajo de ella Si notas Bueno Las pongo así Para que se vea Entonces Esto nos está hablando Que debes de dejar De tener dudas Porque has tenido Muchas dudas Tu cerebro O tu corazón Lo has ocupado En dudar Lo has ocupado Como estamos En la carta Esta de atrás Calentándonos la cabeza Por situaciones Que todavía Ni siquiera Llegan Entonces Lo que nos dice La carta Es que Dejes de pensar Dejes de dudar Y te pongas A hacer el facing Con referente A lo que quieres A lo que estás buscando Y fíjate justamente La carta De darle La vuelta A las cosas Y de Comenzar De otra manera La historia Está abajo De la que Nos está diciendo Lucha Y la que nos está diciendo Pedaleale Y la que nos está diciendo Cosechale Porque si no No vas a Si no No vas a conseguir Nada mano Entonces Fíjate las respuestas Que nos da Y Debes de poner Un poquito más De énfasis En Tus sentimientos Que son Como una rueda De la fortuna Precisamente O sea A veces están arriba A veces están abajo No sabes Para dónde jalar Probablemente Como no has estado Bien de lleno En el tema Del amor De los enamorados De la pareja De todo esto Probablemente El mismo miedo Te choquea Te friquea Y No has tenido ganas De envolverte En estos menesteres Nos sale La carta De la reina De espadas La cual Nos habla De Justamente Abajo De Abajo Digo Encima De La del nueve De espadas Fíjate Tenemos que poner Mucha atención En cuanto a Quitarnos Esas cargas Quitarnos Ese pesar Que sentimos Y sobre todo Enfocarnos Hacia adelante En que todo Va a salir bien En que las cosas Vienen en positivo En que las cosas Como lo dicen Estas cartas Mira fíjate Una justo Abajo de la otra La que nos habla De problemas De contiendas De a lo mejor Chismes y habladurías Nos está diciendo Que nosotros tenemos Ahora sí El sartén El sartén ¿Cómo es? El sartén por el mango Y tenemos todo Para ir hacia adelante Para enfrentar Todas las vicisitudes Y problemas Que se nos pueden presentar Y que no nos estemos Haciendo tanta historia Innecesaria En la cabeza Porque Definitivamente Viene una pareja Viene una Solicitud de amor Gracias Que se va a cumplir Viene una solicitud Que va a ser llenada Viene El derrame del amor El derroche del amor En tu vida Va a llegar Por primera vez Probablemente Y te va a ser Pues muy feliz Muy contenta Siempre y cuando Te quites Todo eso Que te estoy diciendo Que te salen las cartas Que es innecesario Y tenemos que Moverlo Hacia un ladito Para que Pues todo salga A pedir de boca Vamos a clarificar La línea Que acabamos de tirar Venimos con la Última faceta Vamos a ver Que nos dicen las cartas Clarificando La línea entera Ahora sí Empiezo de En medio Bueno Aquí la carta Nos recomienda Que Fíjate nada más A ver si me cabe A ver si me cabe Aquí Sí me ocupo Ahí está Fíjate que inteligencia De cartas Y abajo Nos quedó El ermitaño ¿Ves? Ahorita te voy a explicar La carta La carta La carta nos está hablando De que Dejes de hacerte Prejuicios Dejes de hacerte Historias en la cabeza Pierdas los miedos Totalmente Te atrevas a avanzar En este camino del amor Por primera vez en tu vida Quítate de prejuicios Tienes que abandonar Todas esas vicisitudes Que venías haciéndote Tú sola en la cabeza Deja ya De estarle pidiendo Opiniones a la gente Que probablemente No te sirvan Y empápate Y llénate De tu misma Fuerza vital Que tú tienes adentro En tu alma Y en tu espíritu Para poder encontrar Este paso Hacia el amor Tan contundente Que acuérdate Que yo Te marqué Acá Y aquí lo tienes Que te quitaras Las dudas Te lo había yo dicho Y Como última Nos está diciendo Que Los dolores Las angustias Pueden darse Si tú Sigues Con ese Partner Si sigues Dudando Si sigues Pensándolo Si sigues Teniendo miedo Si sigues Teniendo Carencia En este sentido De darte A la abundancia Del amor Entonces Si podemos Tener Una recaída Total En cuanto a Todo lo que El conjunto De esta situación Nos puede traer O nos puede llevar No hay más Que Llenarnos de fuerza Llenarnos de valor Llenar todo Nuestro corazoncito De cosas Pues Sobre todo De mucha fortaleza Para tomar Las decisiones Correspondientes Que aunque sea La primera vez Que Vas a dar El paso En el amor Que ya te andan Rondando las campanitas Ahí del amor No le tengas miedo No le tengas miedo Y te decidas A volar Esos cielos De Pues Que todo mundo Ha volado O sea No tengas miedo Son cosas normales De la vida Todos pasamos Por ahí Todos vamos Vamos a llegar En algún punto De nuestra vida A buscar Esa plenitud Esa Camaradería Con alguien especial Que la misma vida Nos va a ir presentando O nos va a regalar O nos va a poner En nuestro camino Vamos a pedir Tres cartas Al oráculo Del amor Japonés Vamos a ver Que nos dice Para complementar Esta lectura Tan bonita Que nos está Dando Mira Te decía Del comodín ¿Ves? Lo dejé Y ahora sí Ya está Fíjate Nos sale la carta De La cabalgata O El jinete Como lo quieras ver Y nos está hablando De que Apresures Tus pensamientos Positivos Mira La nave Nos aplica El asunto De Que nos emprendamos En un viaje Por segunda ocasión Y Nos sale la carta Del infante Que Le apliquemos Sobre todo A esta ecuación La inocencia Que tenemos Como personas Jovencitas Que somos Como personas Frescas de mente Frescas de corazón Y sobre todo Hagamos énfasis En quitarnos Todo ese miedo Que tenemos En la cabeza Porque nada más Está ahí No está más allá De nuestro pensamiento Y hagamos De esta cabalgata Que nos está diciendo Que nos atrevamos A hacer Algo más rápido Y apresurado Porque nos espera Un viaje muy bonito En donde si agregamos La inocencia Y el privilegio De empezar a darnos A nosotros mismos Eso que estamos buscando Va a ser una experiencia Súper Súper Hermosa ¿Por qué te lo digo? Porque nos marcó La carta De la pareja Que es el 10 de copas Y esa Es una definitiva Que si vas a encontrar A tu pareja En esa búsqueda Del amor Que se te va A dar Ahora yo te voy A regalar Una respuesta Con los Dowsing Rots Creo que ahí se ven Sí, ahí se ven Muy bien Entonces concéntrate En una pregunta Que pueda ser contestada Con sí o con no Y vamos a preguntarle A nuestros espíritus ¿Qué respuesta Nos pueden dar Por favor espíritus A nuestros amigos Televidentes Que nos están Haciendo una pregunta De si van o no A encontrar el amor? Quiero que les digas Sí o no Por favor Márquenme el sí Bueno Este es tu sí Gracias Ahora Márquenme La respuesta Del no Ahí está Ya sabemos Siempre que El no es abierto Y el sí Es cruzado ¿Listo con tu pregunta? Espíritus Por favor Sean tan amables De contestarnos Sí o no Para nuestros Teleaudentes O audientes Que nos están Viendo por favor Tu respuesta Es un Sí Ahí está Listo Lista Tu respuesta Fue un Sí Y creo que No debes de tener Dudas Y creo que No debes de tener Miedos Y debes de quitarte Toda esa situación Que te pueda embotar O que ya incluso Te ha estado embotando Tu cabecita Porque estás muy jovencita Y estás Muy fresca En tu espíritu Y tu mentalidad En cuanto a Lo que es la panorámica Del amor Que pinta muy bonita Y que como resultado Aquí lo tienes Y va a empezar Algo muy hermoso Y muy bonito Si es la primera vez Que llegaste a este canal Mi nombre es Adela Samitis Te agradezco Que estés conmigo Te pido que regreses Activando la campanita De notificaciones Si no estás suscrito Por favor También suscríbete Es gratis No cuesta nada Y a mí me ayudas A avanzar Con estas lecturas Tan maravillosas Que te entregan Mis espíritus También como dato Te pido Que regreses Cada martes y viernes Que son los días De las lecturas A las 11-11 de la mañana Activa la campanita Siempre Para que a esas horas 11-11 Estés aquí Martes y viernes Y si puedes Compartir la lectura Para que puedas Ayudar a alguien más Si ya tuviste Si te funcionó Si te resonó Regálasela Compártesela A alguien Que esté en la misma Situación contigo Para que lo ayudes Para que le des Ese auguro De buena esperanza Déjame un comentario Esta vez Te pido por favor Que me dejes Esto que está aquí En Calcamonía Descrito con palabras Si llegaste hasta aquí Y la lectura te sirvió Solamente describe La Calcamonía Y con eso Vamos a decir Si hasta aquí llegué Me sirvió Y yo te lo agradezco mucho Ahora sí Sin nada más que agregar Ah no Si se me olvidaba Mi número de contacto En caso de que necesites Una lectura Para más adelante Para ti en privado Por medio de videollamada De Whatsapp Se hacen Son preciosas Hermosas Todo el mundo sale satisfecho Y contento Aquí está mi contacto Ahora sí Sin nada más que agregar Te veo Para la Próxima Muchísimas Muchísimas Gracias Muchísimas Muchísimas CC por Antarctica Films Argentina